Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Arturo McPhil, embajador de Nicaragua en la OEA, se revela contra el régimen, denuncia sus atropellos y condena la invasión Rusia a Ucrania. Luis Almagro ofrece protección a Arturo McPhil tras la denuncia pública contra la dictadura de Nicaragua. Régimen de Ortega intenta desacreditar a McPhil y lo aparta del puesto de facto, al tiempo que manda a borrar todas las noticias sobre él en su principal medio digital. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 23 de marzo de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo McPhil, decidió este día dejar de guardar silencio y denunció ante el órgano regional al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que llamó dictadura. McPhil aprovechó la reunión del organismo para emitir una declaración de protesta con la que estaría apartándose del cargo. Dijo que, aún con miedo, hablaría en nombre de los presos políticos, las personas que han perdido la vida desde 2018 y los servidores públicos, tanto civiles como militares, obligados a fingir, a llenar plazas y repetir consignas para no perder su empleo. El diplomático, que asumió el alto cargo en octubre de 2021, también se sumó en nombre de Nicaragua a la condena de la invasión rusa a Ucrania. Escuchemos parte de las declaraciones de Arturo McPhil. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí. Días antes de anunciar nuestro retiro de la OEA, tuvimos una reunión virtual en Cancillería y un equipo de asesores presidenciales. En ese encuentro, yo sugerí que se considerara liberar al menos a unos 20 presos políticos de la tercera edad y a otros 20 reos comunes cuya salud merecía y merece especial consideración. Esto sería, les dije, algo humanitario y políticamente inteligente, ya que nadie debe morir en la cárcel y menos siendo inocente o por falta de atención médica adecuada o no tener atención médica del todo. Nadie me hizo caso, señor presidente. En ese momento se me dijo, no vamos ni a tomar nota de ese comentario, porque vos sabes lo que puede pasar. Y recordá, a la derecha, entre más se le da, más quiere. En el gobierno nadie, nadie escucha y nadie habla. Lo intenté varias veces durante varios meses, pero todas las puertas se me cerraron. Señor presidente, para terminar, quiero decir que aunque pareciera que todo está perdido y que el panorama está nublado como este día de hoy, yo creo firmemente, como se lo he dicho al secretario Almagro, que hay esperanza y se lo he dicho a mucha gente, creo que hay esperanza. Quiero decirles que la gente de adentro del gobierno y la gente de afuera está cansada, cansada de la dictadura y de sus acciones y cada vez van a ser más los que digan basta, porque la luz, la luz siempre puede más que las tinieblas, porque el amor es más fuerte que el odio, porque se puede engañar a la gente por un tiempo, pero no todo el tiempo. Dios a veces tarda, pero nunca, nunca, señor presidente, Dios nunca olvida. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicitó a Macfils por su coraje y compromiso con los valores de la OEA y le habría ofrecido protección. A través de un tuit publicó que esa es la posición éticamente correcta. Durante la plenaria, representantes de distintos países en la OEA también respaldaron a Arturo Macfils. Escuchemos las palabras de los embajadores de Uruguay, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Panamá. Yo solo tengo palabras de respeto por lo que acaba de hacer el embajador de Nicaragua. Cuando pasan estas cosas y cuando se suscitan estos acontecimientos de manera impactante, lo que tenemos que hacer es solidarios, comprometidos, honestos, sinceros, frontales, trabajadores, activos, extendiendo la mano a quien toma un acto histórico como el que está haciendo el embajador de Nicaragua. Apenas quisiera manifestar mi felicitación al amigo y colega Arturo Macfils por su valerosa postura. Sé que él es un patriota nicaragüense. Sé o sospecho que ha dudado entre su patriotismo y sus opiniones sobre la importancia de sostener la democracia y los derechos humanos en su propio país. Me parece que ha hecho, ha optado por la vía correcta. Mis palabras de esta mañana son palabras de apoyo, de apoyo a él, pero también son palabras de respaldo a otros activistas de derechos humanos en Nicaragua y otros que han estado luchando valerosamente por convencer al gobierno de Nicaragua a la necesidad de hacer estos cambios en beneficio del pueblo de ese país. Arturo, usted tiene mi admiración. Embajador Macfils, le agradecemos levantar la voz en nombre de sus con nacionales, de tantos presos políticos, tantas personas activistas de los derechos humanos que en este momento están sufriendo arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos por parte del régimen en su país. Estamos respaldando con esto la institucionalidad democrática, la libertad de expresión. Embajador, estamos con usted, le deseamos bienestar a usted y a su familia. Tomo muy brevemente la palabra como panameña. Quisiera expresarle mi afecto, mi aprecio y la solidaridad, Arturo, a su familia con los mejores deseos de bienestar, de seguridad para usted y su familia. La vocera del régimen, Rosario Murillo, guardó silencio luego de la confesión y denuncia que hiciera el embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfils, a pesar de que todos los días emite un extenso monólogo en los medios afines. El régimen prefirió publicar un escueto comunicado a través de la Cancillería, señalando que las declaraciones de Macfield no tienen validez porque no los representa. En un intento por desacreditar la postura del diplomático, la Cancillería indicó que la persona debidamente acreditada ante el organismo es Francisco Campbell Hooker, quien es el actual embajador de Nicaragua en los Estados Unidos y hermano del magistrado electoral Lumberto Campbell. Tras la denuncia pública del embajador Arturo Macfils, el Observatorio Independiente Urnas Abiertas manifestó que los funcionarios también han sido de las principales víctimas que se han visto obligadas a ejercer su voto a favor de Ortega. El partido político ilegalizado Ciudadanos por la Libertad dijo por su parte que Arturo fue valiente y se colocó al lado de la verdad. La presidenta de su organización, Kitty Monterrey, añadió que pese al férreo control del régimen que ha convertido a todos los nicaragüenses en rehenes, hoy ve con esperanza en lo que ayer parecía imposible. Por su parte, la Unión Democrática Renovadora hizo un llamado patriótico a los funcionarios para que abandonen y denuncien a la dictadura, indicando que aún es tiempo de ponerse del lado del pueblo. Escuchemos las declaraciones de Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, en entrevista dada a Artículo 66. De hecho, en los últimos meses han habido varias renuncias. Por ejemplo, las hijas de Guadmalo Gutiérrez, que también presentaron su renuncia, no sabemos a qué se debió, ¿verdad? Pero, ¿ustedes creen que podrían venir también otras renuncias por parte de diplomáticos o funcionarios, posiblemente también dentro del país? Es probable, es probable de que vengan, digamos, renuncias de diplomáticos o de otros funcionarios de otras instituciones del Estado, pero también de los empleados públicos que también a diario están resistiendo a la dictadura dentro de las mismas filas del orteguismo. Ha levantado mucho la moral de que el régimen Ortega Murillo está débil, de que la dictadura de Ortega Murillo no es fuerte, como dice que está, que ha estado actuando a la defensiva todo este tiempo y que, sobre todo, lo más importante es que sus mismos funcionarios en las más altas que las fuerzas del Estado lo saben, ¿verdad? Y entonces, yo creo que ahora lo importante es que desde la oposición también organizada y las fuerzas políticas de la oposición, en este caso nosotros de la Unidad Nacional de Azul y Blanco, capitalizar y conectar este mensaje con la moral, ¿verdad?, con las necesidades y las demandas de la ciudadanía nicaragüense, que exige una solución. Arturo Macfield, embajador de Nicaragua en la OEA, reveló que muchos funcionarios se han ido de manera silenciosa por su inconformidad con el régimen. El diplomático rebelde de Ortega y Murillo hizo la confesión en una entrevista a 100% Noticias. Me siento libre, en el nombre de Jesús, libre. Y hay muchos que anhelan esa libertad, pero como te dije, no todo mundo quiere hablar. Se están yendo por miles, calladitos. Llevo 15 días que no he podido dormir, que no hablo con nadie, con nadie, solo con mi esposa y mi hija. Pero más con mi esposa, porque mi hija está chiquita. Porque si yo hubiera abierto la boca, no solamente me pongo en peligro a mí, Lucía, pongo en peligro a todos los que me escuchen. Entonces yo no le conté de esto a nadie. Una lucha espiritual. Pero Dios ha sido bueno. La mayoría de la gente me ha abierto las puertas. Como te dije, no sé qué voy a comer el día de mañana. O sea, no tengo el cuadro rayado, no tengo el cuadro rayado. Lo único que sé es que me siento feliz. Me siento en paz. Y eso, ya con eso, poder dormir tranquilo. ¿Vos sabes lo que es eso? Y que mi hija tenga un padre al que pueda mirar. Alguien me dijo, prepárate porque vamos a desplegar una campaña que se llama matar al mensajero. ¿Cómo es eso? Como no podemos matar tus ideas, vamos a matarte moralmente a vos. Te vamos a desacreditar, vamos a decir que sos contra, que sos mercenario, que sos mi solidaridad con las personas que están presas. No es solamente el hecho de que estén presas, porque eso todavía vos lo puedes tratar de justificar. Pero el trato que ellos reciben, eso no tienen. Eso cómo lo va a justificar. El caso de Tamara Dávila es el más triste. He llorado por Tamara Dávila porque tiene una niña de la edad de Grace, de cinco años. Y yo dije, señor, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Si tengo a mi niña aquí, no me gustaría que la separaran de mí. Los líderes europeos se reunirán este jueves y viernes en Bruselas para abordar como principal tema la guerra en Ucrania y sus consecuencias. En la cumbre de la Unión Europea estará presente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, e intervendrá telemáticamente el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky. Durante su estancia en Bruselas, Biden presionará a sus socios occidentales para aprobar un nuevo paquete de sanciones. Las Naciones Unidas subrayaron este día que la guerra en Ucrania es una crisis global, dado el impacto que está teniendo en los mercados de energía, alimentos o fertilizantes, y los grandes riesgos que plantea para los países, en especial para los más pobres. En un hecho sin precedentes, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfils-Jescas, se apartó de la dictadura, dejando en claro su posición ante la comunidad internacional. El periodista Noel Miranda, de Artículo 66, conversó con el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abreu. Escuchemos las declaraciones del jurista brasileño. Bueno, yo creo que no puede haber dudas de que la dictadura está siendo derrotada. Es un proceso progresivo, lento, pero que va apuntando cada vez más un aislamiento, una ampliación de las condenas internacionales, un distanciamiento de las fuerzas progresistas verdaderamente de izquierda del mundo que no se identifican con regímenes autoritarios, lo que se puede llamar de izquierda auténtica, de sectores organizados dentro y fuera del país que están movilizándose para visibilizar el estado de graves relaciones de crímenes de la humanidad, como lo hacen las organizaciones de la sociedad civil. Y cuando pasa de que estas acciones y mensajes políticas van empujando para dinamitar y para presionar a la dictadura a ceder, estamos frente a la posibilidad de ir conquistando espacios por medio de estas distintas formas de resistencia democrática. Una de las más importantes necesariamente se da por dentro del funcionalismo público. Todos nosotros sabemos, incluso aún antes de las elecciones, que buena parte de ellos son rehenes del terror, del terrorismo de estado que promueve el régimen de Ortega y Murillo, que recaen no apenas sobre las víctimas, por las organizaciones de derechos humanos, por los sectores académicos independientes, por los medios independientes, pero también por la presión psicológica que generan por sobre los funcionarios públicos. Y ya pasó antes de otros funcionarios públicos denunciarían las presiones que estaban sufriendo, policiales, jueces y ahora sectores diplomáticos importantes, que no aceptan convertirse en fuerzas operativas de la represión. O que llegaron a un nivel de intolerancia que ya no les permite más callarse y no les permite más seguir adelante sin hacer parte del movimiento de resistencia. Y ahora sumarse a todos aquellos que sufren las consecuencias de haber tomado la decisión de implementar su coraje de denunciar. Y van a requerir también solidaridad de nuestra parte. Hay siempre que tener mucha inteligencia de enviar estos mensajes que van cayendo la base popular que no que todavía no han logrado identificar con lucidez lo que está pasando, pero que de a poco van dando cuenta de que el proyecto autoritario del país está llevando a su propia sociedad a un despeñadero. Entonces, es algo que ojalá pueda seguir, porque esas son las experiencias que se han verificado en otras transiciones democráticas de otros países, especialmente del Cono Sur, donde las dictaduras fueron sangrando y fueron derrotándose, unas en unos procesos más cortos, otros procesos más largos, pero todo eso son los pasos fundamentales para la reconquista de la democracia. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la posición que tomó el embajador Macfield y si están de acuerdo con sus palabras al asegurar que aún hay esperanza. Escuchemos sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Claro que sí. Estamos de acuerdo con que hay esperanza mientras haya personas como él. Y claro, Dios no nos ha abandonado. Seguimos teniendo esperanza que un día esto tiene que cambiar. Este señor empezó a dar un paso muy importante, dando la cara de frente, aunque tenga miedo. Así, el resto van a ver el gran ejemplo que están haciendo y muy pronto vamos a ver nuestra Nicaragua libre, que la necesitamos. Necesitamos que este señor salga de este gobierno lo más pronto posible y que Nicaragua entera deje de sufrir. Vaya, dice un dicho que donde menos se espera salta la liebre. Y ya renunciaron dos funcionarias también, hijas de, según entiendo, del señor Guadalmaro Tierres, eterno diputado de la Asamblea Nacional, o sea de la chanchera. Vamos a esperar a ver si más gente se suma y que sea una ola de renuncias y que cada vez este régimen se sienta más solo y más debilitado. Tal vez comete sus errores, ¿verdad? Y esperamos, ¿verdad? En Dios que no le cueste la vida porque ya sabemos cómo es este gobierno tan criminal. Y pues, la verdad, hay que darle honor y mérito por la valentía que está haciendo de realmente denunciar y creo que es un mensaje directo de que la dictadura va a poner más presión con su propia gente y probablemente no sea el único de que salga del barco. Es probable que podamos ver a muchos más sandinistas a ese nivel que ya no aguanten la presión. Es algo más pues ya queremos ver a nuestra Nicaragua fuera. Ya Daniel tiene que estar convencido y Rosario Murillo de que Nicaragua va de cabeza. Estos puntos políticos ya están en la mesa de la Organización de Estado Americano y esto está llegando hasta las oficinas del presidente de los Estados Unidos para poderla extender con los derechos humanos y ver las cosas de una forma honesta y correcta. Creo que ya es suficiente. Por eso creo que tenemos que sentirnos muy positivos de que Nicaragua volverá a ser república a como lo dijo Pedro Joaquín Chamorro. En realidad, sorprende el hecho por cómo él era, cómo él se estaba comportando con el régimen. Sorprende, pero no sorprende que el régimen esté siendo detestado incluso por su propia base. Es decir, que quién va a querer estar en un régimen como este, criminal, no tiene nadie valor para el régimen solo cuando lo pueden utilizar. Una vez que ya no lo utilizan, ya no quieren a nadie. Nadie sirve. Entonces, quién va a querer estar en un régimen así, ni siquiera ellos mismos. Una señal de levantar el ánimo para aquellos que quieren desfallecer en esta lucha por quitarnos de encima al verdugo ilegítimo Ortega y Murillo y sus secuaces, que todavía lo siguen defendiendo. De manera que vale la pena resaltar y admirar en medio de su preocupación como humano, pero haber vencido y haber dicho en todo lo que dijo. Es un sentir de muchas personas que están sufriendo la represión de frente en carne propia. Tantos pronunciamientos no ayudan, no van a revivir, no van a parar a personas que están en la línea, por decirlo así. Tal vez a largo plazo. Se merece un aplauso lo que hizo y dijo está muy bueno. Y claro, tengo miedo, pero sí caigo. Las piedras hablarán. Ahora hay que ver qué tipo de consecuencia irá a pasar. Pero en Dios todo lo pasará para bien. A ver qué hace la OEA, qué hace nuestro organismo ante esta condena, ante esto que él está diciendo. Por su parte, la unidad de exiliados nicaragüenses, UEN, demandó a la comunidad internacional tomar la palabra del embajador Macfields y llevar a cabo acciones contundentes. Escuchemos las declaraciones dadas a artículo 66 por parte de Manuel Sandoval, coordinador de relaciones internacionales de la UEN. UEN es consciente de que estas declaraciones, que las celebra y reconoce en ella la valentía de un funcionario de alto nivel del servicio diplomático del estado de Nicaragua, forman parte también del sentir de un gran número de trabajadores públicos que se sienten amenazados y amedrentados por esta dictadura que viola de manera sistemática los derechos humanos del pueblo nicaragüense. Palabras que la Organización de Estados Americanos, específicamente su consejo permanente, debe de tomar con la seriedad del caso. En tanto, es la primera vez desde los incidentes de abril de 2018 en los que se ha tipificado las acciones del estado de Nicaragua como crímenes de lesa humanidad, que un funcionario de alto nivel del servicio diplomático del estado de Nicaragua haya denunciado a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo merecen una atención particular y relevante de parte del consejo permanente, que pudiera, como instancia de la Organización de Estados Americanos, hacer nuevamente una apreciación colectiva de la situación de Nicaragua, de modo que convoque a una sesión extraordinaria de la Asamblea General, donde los cancilleres de los estados activos de la Organización de las Américas estipulen y vean conveniente la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al estado de Nicaragua. Por consecuente, cada estado miembro también de la OEA debe de reflexionar a lo interno y tomar medidas diplomáticas ahí donde tienen voz, voto en los organismos económicos financieros de la comunidad internacional para asfixiar al régimen de Ortega. Lo que uno espera a raíz de las declaraciones del ex embajador Maxwell Yescas es que precisamente la comunidad internacional ahora sí tome en serio que esta postura en el momento en que se dio en el lugar correcto, en el espacio concreto, es el escenario de un funcionario donde tuvo la oportunidad de manifestar la inconformidad que existe entre la fuerza laboral del sector público nicaragüense. Creo que es muy importante que se le dé la relevancia del caso a las declaraciones del ex embajador porque es la oportunidad que tiene la comunidad internacional para tratar de redireccionar sus posicionamientos que hasta este momento han sido pocos infructuosos los buenos oficios de la OEA y que se conviertan en acciones más beligerantes. Es necesario que la OEA como principal foro del debate político de este hemisferio aplique a lo inmediato la Carta Democrática Interamericana porque ya no solo está la versión de las víctimas, ya no solo tienen la versión de ellos como organización, sino que tienen el posicionamiento institucional, el posicionamiento de un Estado a través de un embajador debidamente acreditado y reconocido por este organismo. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales El régimen de Ortega obligó a su plataforma oficialista, el 19 digital, borrar todo rastro de Arturo McPhil, horas después de que el diplomático se revelara en contra de la represión gubernamental. Las noticias sobre McPhil publicadas en ese medio fueron borradas de la web. Por otro lado, los usuarios de las redes sociales compartieron la publicación del jugador de la NBA Enes Kanter Freedom, quien mostró la imagen de unos tenis decorados con caricaturas contra la dictadura de Nicaragua, acompañadas de la etiqueta SOS Nicaragua. El deportista denunció que desde 2018 el dictador Ortega ha asesinado a más de 300 nicaragüenses y tiene encarcelados a 177 opositores. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasá la voz. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país.